hola qué tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash world tutoriales y en esta ocasión nada más y nada menos pues para enseñarle a cómo cambiar el formato de lo que es la 24 horas a lo que es el formato de 12 horas pues explicándome de una manera mejor es que como saben la hora americana se mide pues desde los números desde el 1 al 24 o sea las 15 las 12 las 24 y pues aquí en latinoamérica utilizamos que cuando llegamos a la 12 conviene pues el contador comienza nuevamente 12 1 2 3 4 fue en ese caso simplemente que cambia a pm y am y bueno es lo que le quería enseñar en este caso para cambiar el formato de la 12 o el formato de las 12 horas o el formato de la 24 horas al cualquiera que quieran cambiar será lo mismo paso lo que tenemos que hacer es dirigirnos a configuración y para ello vamos a irnos a aplicaciones y vamos a dirigirnos a ajustes aquí como pueden ver ajustes esto que dice o puede que diga configuración también las rosquillas de ajustes vamos que algo que ya deben saber a esta altura y pues nos vamos a dirigir hacia abajo hacia debajo todo lo más posible y vamos a buscar pues donde diga fecha y hora vamos a buscar eso y como pueden ver aquí dice fecha y hora o vamos a buscar un sinónimo de esto y le vamos a dar clic puede que en algunos terminales no aparezca fecha y hora y afuera así que nos costaría entrar a algunos lugares y indagar a ver si lo podemos encontrar por ahí por si no lo encuentran pero aquí en este terminal apareció básicamente fuera y pues como pudieron ver y como pueden ver estoy usando el formato de la 24 horas dice que son las 19 y 7 pm digo no se utiliza m y pm cuando es el formato de la 24 pero si quiero cambiar el formato de las 12 horas lo que se utiliza en latinoamérica le doy ven que está de modo on eso significa que esté encendido el formato de la 24 pero si lo deshabilito le doy a off se pone gris y ven que son las 7 y 8 pm lo que significaría el formato de las 12 horas bueno esto era básicamente lo que le quería enseñar pues muchas personas pues le gusta cambiar esto ya que es un poco tedioso están aprendiéndose la hora inglesa o no sé de en qué país fue que surgió esta manera de nombrar la hora pero bueno ustedes me lo dejan en la caja de comentarios para saber un poco de cultura espero que les haya gustado el vídeo y recuerden que si se suscriben activan las notificaciones y pues me dan un like o comparten con sus amistades me ayudarían mucho bueno esto fue crash squad tutoriales y hasta la próxima con un nuevo vídeo